Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a demostrar la parte 2 de los pedales económicos que pueden usar y que pueden comprar para poderlo tener en sus iglesias, un tipo de sonido worship. Para esto simplemente vamos a necesitar overdrive, en este caso vamos a usar un soul food, un emulador de soul food porque el soul food original no lo tengo, pero básicamente es igual que el soul food. Vamos a tener lo que es pedales de modulación como chorus, flanger, phaser, hay un pedal que hace todo eso, delay y reverb. Eso básicamente es lo que necesitamos, acá tengo una pedalera armada, luego también vamos a armarlo una con la Dapper Mini y ustedes se van a dar cuenta cómo va a funcionar. Vi en el video anterior donde varios de ustedes creo que no vieron el video completo, donde expliqué que obviamente sé que existen muchos pedales, muchísimos clones baratísimos, en Wish los venden, pero pues yo no voy a recomendar algo que no conozco. Entonces en este caso creo que son como buenos pedales, unos hechos en Estados Unidos, los Balleton creo que estos sí son hechos en China, pero son buenos pedales, son pedales que recomiendo. ¿Por qué? Porque sencillamente he probado, eso es lo sencillo, porque los he probado. Entonces de esto se trata este video, en el video anterior más o menos les hablé de precios, ahorita les voy a hablar también un poco de precios y pues si quieren saber más de esto, acompáñenme en este video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales, estos pedales los puedes conseguir en guitarras custom, los que son los Electromonics y los Balleton. También los Balleton, solamente los Balleton también los puedes conseguir en guitarras exclusivas. Guitarras custom hacen vídeos nacionales e internacionales, guitarras exclusivas solo en vídeos nacionales. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo, vamos con esta parte en donde vamos a probar el Kemula Soul Food, el Mod 11, el Kanjon y el Oceans 11. Esta es una de las más costosas, pero ¿por qué? Tenemos un Overdrive, acá tenemos un Mod 11, que son 11 tipos de modulaciones. Está el Tremolo, el armonizador, vibratos, chorus, efectos de rotary, flanger, phaser, pitch, filtros. Hay muchas cosas en este pedal, básicamente es como un Morbius pequeño, muy sencillo obviamente, pero por eso es un poco más caro que el anterior, que es la Tupper MDR, que esa de modulaciones solo tiene 3 efectos de modulaciones, que son los chorus, los flanger, phaser y tremolo y vibrato. Más o menos son esos que se pueden mezclar, sin embargo acá hay 11, en la Tupper hay 3 que se pueden combinar. El Kanjon acá lo mismo, tiene 11 tipos de delays, la Tupper MDR solo tiene 3, acá son 11. Y la Oceans 11, son 11 tipos de reverb, cosa que la MDR solo tiene 3, entonces por eso es que obviamente es un poco más costoso, porque es más completo, es un poco más, tiene más cosas, llamémoslo así. Simplemente el mismo Overdrive, tenemos aquí, sonido limpio. Vamos con el Overdrive No podemos probar todos los 11, si quieren un video de cada uno de estos pedales, déjenlo aquí en los comentarios. Sin embargo, digamos, este de modulación, algo que nosotros podemos usar mucho, es el efecto chorus. Tenemos lo que es los trémolos. Este es el efecto trémolos, hay bastantes, pero es que ustedes lo pueden configurar. Está el Phaser, este efecto a mí me encanta. Este efecto a mí me gusta mucho, me parece muy chévere. Phaser también es... La verdad tiene efectos muy chéveres. Hay varios que, como les digo, si quieren saber más de esto, lo podemos hacer en un video aparte. Es mucho. Tenemos el Kanjon, que básicamente son delays. Tenemos el tape, que es un delay de cinta. Lo que más busca que nadie se quiera de ti el patrón, no se quiera. Pero también hay un delay que tiene shimmer. Tenemos dos dos videos. tipo de Delay, Delay Reversa y obviamente tiene su función de acolcha juntillo tiene bastantes cosas si se dan cuenta este Delay, muy bueno y vamos por último con la Oceans 11, tiene varias Reverbs, vamos a mirar la Hall la tipo Hall vamos a mirar una de las que me gusta que es la Shimmer, es muy buena tiene bastante prolongación igual lo que es el Decay, es muy importante vamos a checar esta de modulación es una Reverb que produce ciertas modulaciones tiene obviamente Reverbs comunes como la Plate tiene mucha es una de esas que son corticas vamos aquí eso es, básicamente así suena cada uno voy a hacer un pequeño leak, unos pequeños leaks con todos estos pedales combinándolos y pues así más o menos suena en un tono of worship vamos a ver 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 un overdrive en este caso les recomiendo como les decía es de un principio de soul food y aquí está una dapper MDR de la marca Valleton esta dapper prácticamente tiene afinador incluido tiene afinador tiene chorus, flanger, phaser, vibratos, trémolo, delay and reverb más o menos son ocho tipo de efectos que tiene solamente la MDR ahora esos efectos no se pueden usar los de modulación al mismo tiempo solo se puede usar uno de modulación ya sea un chorus, un phaser, un trémolo obviamente el delay y el reverb ustedes pueden prender los cuatro ya les había explicado el overdrive el overdrive honestamente es muy sencillo simplemente sonido limpio o sonido sin efectos directamente el ampli este prácticamente es directo el ampli y vamos con el overdrive así prácticamente suena el overdrive ahora vamos a checar aquí qué efectos tiene la dapper vamos a mirar digamos un efecto chorus que es uno de los que más me gusta y usado que es uno de los que más me gusta y usado Este es el tema del efecto, vamos para un phaser. Efecto de trémolo y como ustedes ya saben, incluso le hice una review a esta Dapper, pueden ir a checarla, la verdad tiene unos efectos muy chéveres. Su delay, básicamente para no enredarnos tanto, sino simplemente delay y tiene su tap tempo, algo importante, algo muy chévere. Delay muy chévere. Y por último, reverb. Y lo chévere de esta reverb es que puede funcionar como ambiente. Se dan cuenta, solamente la reverb, no tengo más. Ahí está, básicamente tenemos overdrive, efectos de modulación, delay and reverb. Esto podemos hacer un tipo de tono worship en la iglesia. Obviamente necesitamos de un amplificador. Siempre tengan en cuenta que estos pedales necesitamos salir por un amplificador. O en este caso estoy usando un Simplifier como emulando un amplificador. Muy chévere. Ahí está resonando con el Simplifier. Esta es como la opción más económica. Un overdrive. En este caso, como les decía al principio, les recomiendo SoulFood. Y la Dapper MDR. Es como una versión muy económica de pedales para que ustedes puedan empezar incluso. Yo creo que empezar así en la iglesia está perfecto. Vamos a mirar cómo suena esto y qué tal, qué podemos hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se dan cuenta, esta es una de las opciones más económicas muy chévere. Suena genial. De este pedal ya le hicimos un review, así que vayan y chequenlo y vamos con el siguiente. Listo amigos, espero les haya servido, les haya gustado. Vuelvo y les repito, yo sé que hay pedales muchísimo más económicos, pero no los he probado. Muchos de ustedes me hablan de unas marcas que no conozco lastimosamente. No he ido a probarlas. Algunas sí están acá en mi país, pero no he ido a probarlas. Para mí es más fácil conseguir estos Electro Armonics, que Electro Armonics es una marca muy, muy, muy globalizada. Es una marca que se encuentra en todo el mundo, entonces creo que es genial. Y Valetton, Valetton es una marca, no sé si es muy nueva, pero sí sé que es una marca que la está rompiendo. Está haciendo cosas muy interesantes y muy chéveres. Así que yo los bendiga amigos, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en Instagram, importantísimo, porque ahí subo varios videos, estoy haciendo en vivos de enseñándoles cosas, tips, que si quieren saber vayan y me siguen en Instagram, que es importante. Recuerden que estos pedales, todos estos los pueden conseguir en guitarras custom, que hacen envíos nacionales e internacionales. Los de marca Valetton también los puedes conseguir en guitarras exclusivas y ellos te hacen envíos nacionales. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Que. Gracias por ver el video.